¿Cómo va, Marcelo? Cuando estuvimos en el pueblo Lo teníamos sin trabajo Cuando estuvimos en el pueblo ¿Cómo se sufre la vida? Mi pueblito se llama Coito, llante de las flores Mi pueblito se llama Coito, llante de las flores ¡Ven, compa, Ramón Vázquez! ¡Ven, compa, Ramón Vázquez! ¡Ven, compa, Ramón Vázquez! Cuando no tienes nada No vales nada en el mundo Yo le digo, paisano No pones tu dinero Yo le digo, paisano No pones tu dinero Mi pueblito se llama Coito, llante de las flores Mi pueblito se llama Coito, llante de las flores ¡Ven, compa, Gasmo Díaz! ¡Ven, compa, Ramón Vázquez! ¡Ven, compa, Ramón Vázquez! ¡Ven, compa, Ramón Vázquez! ¡Ven, compa, Ramón Vázquez! ¡Ven, compa, Ramón Vázquez!